Gracias Raquel, compañero Don Eduardo, a esta hora de la mañana ya se encuentra un fuerte dispositivo de la Policía Nacional preparando, entendemos, un desalojo aquí en la Colonia San Miguel Arcángeles, ya en el Valle de Amarateca, cerca del Valle de Amarateca donde entendemos que algunas personas serán desalojadas de sus propiedades considerando que mantienen algunas deudas y se han apropiado de algunos terrenos, algunas casas que están en este sector y por esta razón han venido este dispositivo policial para hacer el desalojo pertinente no se ha llevado a cabo el mismo, debo decir que han estado de manera tranquila aquí los policías pero no sabemos si hay una hora específica que van a llevar a cabo el desalojo ya son las 7 de la mañana con 9 minutos, pero ya se encuentra fuerte dispositivo policial a la entrada de la Colonia San Miguel tanto aquí efectivos de la Policía Nacional se encuentra una tanqueta, debo decirlo también miembros del cuadrón especial que se encuentran en unos momentos harán el ingreso a esta colonia para desalojar a algunas personas que se han apropiado de algunos terrenos y han construido casas sin haber hecho las cancelaciones pertinentes aquí en la Colonia San Miguel Arcángeles así que estamos a la espera que se lleve a cabo este desalojo entendemos que en unos próximos minutos y nosotros como más informativo les detallamos que en unos minutos dará inicio a este si no se ponen de acuerdo las partes voy con ustedes compañeros del estudio